helo como esta ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Y para el video, lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer con la casa y con los amigos que nos van a ir a la pasación y nos vamos a ir a la aeropucia y nos vamos a ir a la aeropucia para ir a la aeropucia y nos vamos a ir ¡Gracias! y 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 Aquí están los pilotos de los Pilipinas y los Crews Un poco a tiempo de visitar los Pilipinos y los Pilipinas Ahí está! Bienvenido! 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 El segundo que vamos a hacer ahora es para comer y hacer un café ¿Cómo está? ¡Ay! Aquí estamos en la capihan ¡Wow! ¡Wow! Aquí estamos con la familia con el bebé Esaya El 12 El 12 El 12 Está en la capihanza Está en la capihanza Están 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 en la capihanza wow 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 no 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 si cut no 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 ah wow wait no 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 hay un croc. Solo una mini en la col. Ah, es bueno. ¿Qué es? Es bueno. ¿Qué es el dulce delicia? No, no, no. Es solo. Es el dulce. Es el mini. ¿No? 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 Es el dulce delicia. ¿No? Es el dulce delicia. ¿No? ¿Verdad este? El dulce delula. ¿Verdad esta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo malar el horario? Los horario, no hay horario No hay horario Los horario Oh mga cremen Este es el señor El señor Associado por los pedro Estáis ocupando Ok, este es el señor Este es el señor del club Este es el señor El señor El señor El señor Y también ¿Como un consejo de la dte? ¿C Craig? ¿C Craig? ¿Cuántos que status tenemos? Oh aquí hay un chico Hay un chico che viene ¿C Craig? ¿Qué dice su? ¿C Craig? ¿C Craig? ¿C Craig? Si puede darme de una chica ¡Uy! ¡Numaté, bro! No, no, no. ¡Ah! 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 ¿Au? ¿Cuál fue la historia en Dujo? ¡Ah! 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 ¿Qué puedo decir de los eventos de este día? ¡Tonight! ¡Ah! ¡Ah! Pero tiene pingulmos Laٰááááááá ciudad Escuché ¿Eso es uno? ¿Eso es uno? Ah, ok ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Dulce Delice! ¡Coffee Cold! ¡Yodas, ya está! ¡Eso es lo largo de mis ricas! ¡Ah! ¡Oh! Hmm «Eso es Welcome! ¡A la derecha! Porски 1, 2 mas o... ¡Eso es lo largo! Además la gente se va a dejar pero ¡Yok! ¡No si Cox! ¡Ay, me lo quiero! ¡Eso es lo largo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!